y la satisfacción de poder hablar con una artista tan talentosa de tanta trayectoria que ya prácticamente san juan la ha adoptado porque ha venido un montón de veces y está ahora con nosotros sandra mianovich cómo estás buenas noches sandra buenas noches gracias gracias por las palabras lindas acaso y muy contenta muy ilusionada feliz con este con este hermoso plan de ir a tocar al juan victoria el sábado próximo realmente muy contenta venís a presentar el sábado 11 al auditorio juan victoria que sé que te encanta y sé que has estado varias veces este es más te fui a ver cuando tocaste con la cuando actuaste con la cuyanía este y cantaste y con músicos de todo cuyo este sé que te gusta el auditorio de san juan no la verdad es que me encanta me encanta he tenido la enorme suerte de presentarme varias veces la última vez fue con la cuyanía que lo disfruté no te puedo decir cuánto porque me gustó muchísimo que me convocara me sentí integrada en el mundo cuyano que no conocía también y que aprendí a amar profundamente es más he convocado a a rolando gómez garcía y a un par de músicos más de san juan para 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 hacer un pequeño un breve una breve cuyanía dentro de mi show porque no me quiero quedar con las ganas tampoco así es y el nuevo disco que ahí ahí tenemos el tema se va el nuevo disco se llama poner el cuerpo en la canción no es un nuevo es una canción es una canción es una canción es una canción que grabé hace casi 40 años atrás claro y quise armar un espectáculo para el día de la mujer entonces esa canción era una canción especial y de pronto cuando la estaba tratando y cuando estaba proyectando mi año 24 dije esto de poner el cuerpo va más allá de ser mujer o de la mujer me parece que es una época en la que tenemos que poner el cuerpo para hacer frente a todas las cosas que nos pasan que nos suceden para compensar las enormes ausencias que nos generó la pandemia el momento de cambiar la ecuación de saltar las pantallas de soltar las plataformas digitales y de poner el cuerpo porque me parece que eso nos hace mucho bien por eso mi propuesta es una propuesta de canciones de todas las épocas recorriendo los clásicos claro recorriendo un poco de todo le puse de nombre poner el cuerpo porque me parecía una linda sí eso vos sabes que es una canción que yo la estuve buscando está en youtube es fuertísima la letra es muy fuerte sí sí es muy típica de esas cosas que a que vos cantar con convicción como cuando cantaba soy lo que soy bueno es como prima hermana de soy lo que soy no no puede estar absolutamente emparentada sí y de atreverse cuando hiciste para la serie te acordás la canción atreverse bueno fue uno de los primeros rap que fuiste una primera que empezó a rap ahí porque eso en la argentina no en realidad en realidad eso fue un encargue que le hizo alejandro adoro a el área blásquez y el área a través de su primero año y el año 90 tuvo como el el motivo con cortina musical y el motivo y la clasión marina de todas que son de la nueva vida canción que compuso el área y que ya voy popularizó marilina rosa y en el año 91 en el año siguiente Siguiente, Alejandro quiso tener otra cortina musical y le encargó a Eladia Vázquez una canción que tuviera onda de rap. Entonces, Eladia agarró y dijo, atreverse, atreverse, a buscar por dentro las propias culpaciones, a atreverse, a atreverse. Medio gallega. Yo la escuchaba, ¿sabés qué? ¿Querés que te confiese algo? La letra de esa canción la usé para una nota periodística. Yo tenía 20 años y escribí en una revista y usé la letra para ilustrar parte de la nota. Es que es preciosa también y es fuerte para la EPA. Eran los años 90, me parece, ¿no? Era 91, exactamente el año 91. Y esa letra la hizo Eladia espectacular. Y el arreglo glorioso, como citado, hizo Eladia un sujato hoy. Y yo tuve la placer de cantar esa canción. ¿A qué? De todos los compositores que vos grabás, que vos le pones la voz a un montón de compositores y un montón de canciones que has cantado. ¿A qué compositores extrañas? ¿Extraño en qué sentido? En el sentido en que decís, me gustaría que esté, o sea, de los que no están, de los que grabaste canciones y ya no están. El Eladia seguro. El Eladia Blasquez. El Eladia Blasquez. Y siguen prolíficos y trabajando y creativos. Otro de los que partió antes de tiempo se llama Gabriel Ogando, que es el autor de Dami Minuto Más de Ti. Sí, Nunca Dejé de Soñar también. Ogando no cantaba Nunca Dejes de Soñar, sí. Exactamente. Un chico muy talentoso que partió joven y todavía tengo la canción pendiente que a lo mejor voy a grabar un día, que es inmediata, que se llama Socia. Ah, buenísimo. Y otro que partió y que, bueno, no era tan joven, pero podría no haber partido, es Oscar Tabernico, que es el autor de Como escucha la verdad. Ajá. Ese es otro que extraño. Mirá, tu pregunta me daba la atención, ¿eh? No es tan común. Y sí, la idea es sacarte, exprimirte esa esencia tan preciosa que hay en tu interior. Yo te considero un ser lleno de luz, Sandra. Bástenos recordar no solo tus canciones y tus actitudes en la vida, tenés también ejemplos que dejaste como donarle un riñón a una sobrina tuya en un acto de humanidad. A una hijada. A una hijada, por un acto de humanidad que, bueno, no muchos lo tienen, ¿no? Así que yo no puedo más que tener admiración y palabras llenas de amor con tu persona, Sandra. Muchas gracias. La verdad que eso fue una oportunidad extraordinaria, ¿no? Porque cuando apareció el problema de González, mi ahijada, yo sentí que me tenía que ofrecer y que tenía que decir, bueno, y yo si yo puedo, lo hago. Y me ofrecí y pude y la verdad que fue un milagro hermoso. Se alinearon todos los planetas y el universo quiso que pudiéramos hacerlo. Hoy son soles que están necesitando un nuevo trastorno, lamentablemente. Está haciendo diálisis tres veces por semana, desde hace un año. O sea, que mi ritmo le duró diez años y acabo de editar un libro con un testimonio de vida muy lindo. Ajá. Un libro que le puso de título De nuevo sale el sol, que es una de las canciones que yo canto también, que se llama Todo brilla. Claro. De nuevo sale el sol Cuando te veo, amor, todo brilla me abre el sol. Bueno, Don Sol se acaba de editar, de nuevo sale el sol y es un testimonio lindo para darle, qué sé yo, para acompañar o a lo mejor estimular a quienes transitan un camino verificio como el de ella. Dos canciones a las que entiendo que le pusiste música a vos o a alguno de tus músicos. Dos canciones que me llamaron mucho la atención. Una, La naranja se pasea de María Elena Walsh, que le hiciste un rock and roll impresionante. O sea, esa es música y letra de María Elena Walsh o vos le hiciste un retoque ahí. Exacto. No, 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 no. Yo lo que hice fue hacerle un arreglo medio rockero y acero, pero la canción es letra y música de María Elena, sin duda. Sí, esa es preciosa. Ahí mostrás una inflexión en la voz y una capacidad de saltar de un toro al otro impresionante. Y después, cuando con Celeste Carvalho graban un disco juntas, le ponen música a Te Quiero de Benedetti, de Mario Benedetti, una poesía de Benedetti. Esa es preciosa. Exactamente. Esa poesía de Benedetti fue musicalizada por Alberto Fabero, gran músico platense, marido de Nácero Guevara, marido de Nácero Guevara, y que junto a Benedetti eran amigos con Benedetti. Hicieron, él musicalizó varios poemas de Mario Benedetti. Uno que se llama Todavía, que es precioso. Y esa canción Te Quiero es una gloria, es un verdadero himno de amor, una belleza total. Y la grabamos con Celeste y Alberto Fabero tocó el piano en esa grabación. Hizo el arreglo de esa versión que hicimos nosotras. Sí. Bueno, invitame entonces, invitemos de nuevo porque la gente está escuchando y preguntando cuándo viene, cuándo viene, porque se les pasó. Entonces, Sandra Mianovich, en el auditorio Juan Victoria, el día 11, ¿no es cierto que cae? El sábado. El sábado 11 de mayo. A las 10 de la noche más o menos arrancás con el show. A las 10 de la noche, el próximo sábado, las entradas se consiguen por entradaweb.com. Es importante que invoquen con la plataforma que corresponde y no que la compren en cualquier lado porque a veces hay plataformas indiscretas que venden con truchas. Sí, sí, sí. Entradaweb.com, sí. Exactamente. Yo lo que le digo a los sanjuaninos, vayan a la boletería del teatro directamente y la compran ahí, es lo más seguro. También. Sí. También, eso no falla, por supuesto que eso no falla. Sí. El auditorio es una maravilla, se ve bien de cualquier lado, se escucha gloriosamente bien. Vamos a tener toda la banda de seis músicos arriba del escenario. Ah, mirá vos. Así que es un despliegue importante, lindo, es un esfuerzo grande que estamos haciendo todos, el empresario, nosotros, todos estamos con mucha alegría, deseando compartir toda la música el sábado 11 en el auditorio Juan Victoria. así que los esperamos a todos. Bueno, y vamos a escuchar los clásicos de Sandra Mianovic, de los que estamos hablando, así que va a estar imperdible. Yo voy a estar ahí, así que, bueno, te voy a aplaudir a rabiar. y lo último, ¿te parece que nos vayamos con la canción Poner el Cuerpo? Para que la gente... Divino, gracias. Así la gente la conoce, la escucha. Y la canta. Y la aprecia cuando la hagamos el sábado. Gracias por este ratito, gracias por tus palabras, gracias por atendernos, y gracias por ser la persona que sos, Sandra. Gracias a vos, gracias por este llamado y por permitirme comunicarme y acercarme a la gente de San Juan. Te agradezco mucho todas las cosas lindas que me has visto. Te mando un beso, gracias, hasta otro momento. Otro. Abrazo, chao. Aplauso, ahí estaba Sandra Mianovic, pasando por la radio hasta acá. Poner el cuerpo, ponelo, lo vamos a escuchar. ¡Gracias!